¡Hola Pixelers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar el logo de PlayStation. Para este dibujo vamos a necesitar lápiz de color negro. Este dibujo tiene 23 cuadrados de alto por 30 cuadrados de ancho. Vamos a comenzar saltándonos 11 cuadrados de izquierda a derecha. Desde el cuadrado número 12 vamos a marcar 12 en horizontal con color negro. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 1. Abajo a la derecha 7 en vertical. Abajo a la derecha 4 en horizontal. Abajo a la derecha 4 en horizontal. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la derecha 3 en horizontal. y 9 en vertical y 9 en vertical y 10 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 en vertical Desde este cuadrado abajo a la izquierda 2 en vertical En esta línea contamos 2 de abajo hacia arriba Nos saltamos un cuadrado a la derecha y marcamos 3 en horizontal Arriba a la derecha 3 en horizontal Arriba a la derecha 2 en horizontal Arriba a la derecha 3 en horizontal Arriba a la derecha 2 en horizontal Desde este cuadrado arriba 1 Arriba a la izquierda 3 en horizontal Desde este cuadrado abajo 3 en horizontal Desde este cuadrado arriba a la izquierda 7 en horizontal Abajo a la izquierda 2 en horizontal Desde este cuadrado abajo 2 en vertical A la altura del cuadrado de arriba a la derecha 3 en horizontal Acá marcamos estos 7 en horizontal Desde este cuadrado arriba 3 en horizontal Desde este cuadrado arriba 3 en horizontal Desde este cuadrado arriba 3 en horizontal Desde este cuadrado a la izquierda marcamos 5 en horizontal Desde este cuadrado a la izquierda 4 en horizontal Desde este cuadrado a la izquierda 5 en horizontal Acá marcamos 1 Acá 3 en horizontal Acá 2 en horizontal Y ahora vamos a pintar todas estas áreas Muchas gracias a Nelly García por habernos pedido el dibujo de hoy Y te quiero invitar con mucho cariño a que te suscribas A que actives la campanita de notificaciones Para que seas parte automáticamente del club Pixel Air Que es como se llama nuestra familia aquí en Pixelados Y también te cuento que en la esquinita superior Te voy a dejar más dibujos en Pixel Art Y también los enlaces a mis otros canales Así que desde ya si te pasas a apoyarme por allá Te lo agradezco mucho Y así quedó nuestro dibujo del día de hoy Si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado like Y coméntame acá abajito ¿Cuál es tu juego favorito de Playstation? Y ahora vamos con los saluditos para todos los Pixelers Que alcanzaron a comentar el video anterior Saluditos para Irene Rafael Mendoza Mayra Velázquez Rebeca Muro Y para Andercito El Capito Muchas gracias Pixelers por estar en un nuevo videito Les mando un besote Un abrazo gigante lleno de mucho cariño Desde mi pixelado corazón Y nos vemos en un siguiente videito Chau 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 ¡Gracias!